Muy buenas noches, le saluda Josie Galindo. Y Yelenis Reina, gracias por acompañarnos a esta hora. Bienvenidos, hemos comenzado un día pasado por agua, con tornados y grandes inundaciones. Javier Serrano nos actualiza sobre la situación a esta hora, Javier. Exacto, por acá mejora el tiempo. Buenas noches, sí, tenemos imágenes exclusivas del tornado de esta tarde en el Doral. Acá, cerca del borde suroeste del aeropuerto, un tornado que recorrió media milla con un ancho de pocas yardas, duró aproximadamente tres minutos y fue un EF0. Es decir, tuvo vientos entre 65 y 85 millas por hora en la escala fujita, de un máximo de seis, fue, repito, EF0. Hay varias afectaciones en el área, no hay pérdidas de vidas humanas, y es realmente interesante e importante este tipo de fenómenos en el sur de la Florida, justo en la calle 14 del noroeste, en el Doral, entre la avenida 79 y la avenida 82 de esta zona. El tiempo en Miami para mañana y este fin de semana, eso siempre, más adelante en América Noticias. Y América Noticias salió a la calle en busca de las imágenes y los testimonios sobre los problemas que han acarreado las lluvias en el día de hoy. Yvette Lewis tiene toda la información a continuación desde Jaya Lía. Yvette, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues este es el resultado de las intensas lluvias que hemos estado viendo durante el día de hoy y también la noche. Me encuentro en Jaya Lía, que ha sido una de las más afectadas. Aquí está el west de Jaya Lía. Como pueden ver, la calle está inundada. Habrán unos dos pies de agua. Los residentes, por supuesto, están frustrados con esta situación, especialmente aquellos que viven en zonas de construcción. El agua era blanca, aparecía agua de cemento, agua de construcción. No sé si los tragantes están bloqueados. Ha caído agua, se me ha metido ahí en el garaje, en la casa, en el portal. Y todo eso que pueden ver ustedes mismos, personalmente, todo. Queremos saber cómo se puede resolver este problema. Y como pueden observar, hay varias viviendas que se encuentran seriamente afectadas por esta situación. Por cierto, la FPL informó que hay más de 3.000 viviendas sin electricidad y les recomiendan a los conductores no manejar en estas inundaciones. Eso es todo de mi parte. Continúen con más en Los Estudios.